La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. Buenos días, Resistencia. Somos Fernando y Loles, madre e hijo, y mecenas de La Cafetera. El año pasado conocí el programa cuando fui a ver a mi hijo a Oslo. Él lo oía todos los días y a mí me enganchó. Desde entonces soy parte de esta familia. Durante el tiempo que estuvo fuera fue un punto de unión entre los dos. Ahora que ha vuelto, os escuchamos juntos todas las mañanas. Gracias por acercar a muchas familias, amigos y compañeros. Un abrazo desde La Retaguardia. Son las ocho y media de la mañana. Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago Buen días. Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. La cafetera, dirige Fernando Berlín. ¿Asume la responsabilidad o su parte de responsabilidad si es que es compartida en la salida de Carolina Vescanza? Necesitamos un Podemos unido porque lo necesita la gente. Los diferentes grupos y las diferentes sensibilidades tensionan para conseguir mayores cuotas de poder. Y bueno, pues por la ley de la física un cuerpo desplaza a otro. Y entonces se generan discusiones que también es verdad que en nuestro país se extreman por la falta de cultura política democrática. Aquí se nota el franquismo. ¿Por qué? Porque genera mucha mayor ira el ver que un partido político debate a que un partido recibiera el 98% de los apoyos y no hubiera ningún tipo de discusión. Mi apoyo al señor Antonio Vives, que yo creo que sufre una importante persecución. Y he de repetir una vez más que es curioso que siempre estas cosas pasan en determinados momentos. Es decir, cuando ha de haber unas elecciones autonómicas, cuando ha de haber unas elecciones municipales, cuando ha de haber una situación como la situación que se nos va a dar pues a nivel de la movilización que se va a producir por el juicio del lunes. De hecho, nosotros vamos a esperarles hasta el último momento. Y finalmente, por favor, desautorice al señor Casado, que se ha denigrado a sí mismo y ha denigrado a Partido Popular, afirmando que el Gobierno Democrático de Cataluña era un gobierno xenófobo. Por favor, levántese y desautorícelo. Por favor. Muchas gracias, señora presidenta. Sobre la última cuestión, señor Tardá, ¿tiene usted más fina la piel que la boca? ¿O quiere que todos demos un curso de urbanidad parlamentaria con el señor Rufián? Gracias. Muy buenos días. ¡Uy, madre mía! Vaya, 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 como hemos acabado la semana. Como un adolescente. Eso es que es el fenómeno de Benjamin Button. Perdona, perdona. Estás intentando resarcir el daño emocional que provocaste ayer. Bueno, yo me hago mayor, ¿eh? Yo creo que ahora vamos a la contra. Buenos días a todos. Bienvenidas a la cafetera una mañana más a este espacio en los límites del bosque de Sherwood donde nos reunimos las proscritas. Siempre mirando hacia adelante, hacia adelante, con la cabeza alta, estoica, en busca de respuestas de lo que le está ocurriendo a este mundo tan complejo, tan convulso. Y tenemos un hilo de Ariadna que nos conecta con la realidad. Es viernes, iba a decir, por fin es viernes, pero no, a mí no me gustan los viernes, porque eso supone, pues porque no, Meri, porque supone que vamos a pasar 48 horas. Tú no entiendes todavía que este programa es mi terapia matinal, que yo solamente me encuentro a gusto aquí entre la resistencia trincherado en mis sacos terreros. Oye, que sepas que ayer cuando... A ver, vamos a poner sobre antecedentes que puede que haya gente que no escuchas el programa de ayer. Oye, hablamos en el programa, estamos planeando hacer una desvirtualización de los oyentes, un gran acto juntarnos todos. Y entonces estábamos decidiendo qué clase de escenografía íbamos a utilizar. Y entonces yo creo que cada vez lo veo más claro y los oyentes han coincidido conmigo en este asunto. Yo creo que hay que hacer una encuesta para... porque yo creo que no... que la mayoría nos daría a favor. Cuéntalo, cuéntalo. Vamos a hacer una encuesta científica. Va ganando en este momento, después de una gran... Una encuesta no pública. Después de un conteo, después de contratar a varias empresas de encuestas electorales, después de ese conteo va ganando la opción de que yo me... en el escenario situemos unos sacos terreros con un micrófono que sobresale y yo sentado detrás. Y tú, en tu posición habitual, con una cucharilla de mano, buscando a alguien a quien sacarle los ojos. Qué fuerte. Pero es que de verdad, al final la gente se va a pensar que soy agresiva. ¡Hombre! Si el reverendo lo dice, algo debe haber de verdad. Me van a llamar radical al final, ¿eh? O populista. ¡Populista! Bueno, muchísimas gracias a todos. Buenos días, Rafael Domingo. Buenos días, Andrés Carmelo. Ángel Trianero, PSV. Curso Tico. Hardy Useful. Buenos días, Hardy Useful. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te va sentando el jingle? Miguel, Norma Echarte, Yolanda Villarón, tantas y tantas personas que se incorporan, Sonia Ballesteros, Juan Torreglosa, que se incorporan a esta hora al programa del viernes, los viernes culturales. Ya sabéis que intentamos, es inevitable, no nos podemos abstraer completamente de lo que está ocurriendo en la vida política, tanto de este país como de este complejo mundo, pero intentamos hacer un pequeño paréntesis los viernes para hablar algo sobre cultura, sobre libros, así que dejamos las líneas completamente dedicadas a este asunto. Intentemos no dedicarle demasiado, habrá viernes que sea totalmente inevitable y que no podamos abstraernos de lo que ocurra a nuestro alrededor, pero dejamos las líneas abiertas para hablar de cultura. Así que, 627-002-002, allá hay un WhatsApp con un número móvil donde podéis dejar vuestros mensajes, recomendaciones, libros que os hayan gustado y el porqué, que sirvan como pequeñas fichas, como pequeños resumen, que en sí mismos esos mensajes sean una pequeña lección que aprendamos, que no nos obligue directamente a recurrir a la página 320 del libro. Ya nos hacéis un buen esquema para que nuestra cabeza se vaya preparando. Así que, libros, obras de teatro, por qué, qué libros recomendáis y cuál es la razón por la que lo hacéis. Así que tenemos un hashtag también para hacer eso mismo a través de Twitter, almohadilla, la cafetera y el Goya es para, almohadilla, la cafetera y el Goya es para, allí caben muchas cosas. O bien una película que creáis que merezca un Goya, o bien un político que creáis que merezca un Goya a la mejor interpretación. Que no faltan. Que no faltan. Que hay, sí. Como además Mariano Rajoy se destapó el otro día diciendo que no había visto ninguna de las películas, cosa que ha provocado un enorme revuelo. Ninguna de las películas que aspiran a un Goya dijo, es que he leído mucho en estos días. Bueno y de hecho varios actores y directores respondieron a eso. Sí, yo el otro día que me lo sacaron en una tertulia y ponían todos mucha cara de indignación, qué vergüenza lo que ha dicho Mariano Rajoy y dije, a ver, yo que no he tenido mucha oportunidad de salir en los últimos meses porque tengo un hijo y porque soy un ciudadano y me levantan las seis. Claro, pero tú eres un ciudadano y él es un presidente de gobierno que se supone que tiene que hacer políticas por la cultura. Bueno, bueno, pero... Y seguro que a él se las llevan a casa. Digo, si hago una encuesta, dije yo en la tertulia, todos que estáis protestando, si hago una encuesta aquí, ¿cuántas películas habéis visto? Momento en el que Mary empieza a decir, ¿a que me hace el examen? Es verdad, es verdad, aunque sea en su actividad de representación, no es lo mismo como ciudadano Mariano Rajoy tiene que acudir, tiene que ir al cine, tiene que ver las películas y sobre todo tiene que defender la cultura de este país porque está haciendo unos enormes esfuerzos para salir adelante a pesar de los grandes impedimentos que suponen medidas como la del IVA que ha hecho que mucha gente se eche para atrás a la hora de comprar una entrada o de ir al cine, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, incluso también los conciertos de música, o sea, yo el otro día he hablado con un músico y me lo contaba, el sacrificio que están haciendo también ahora porque además ellos van cobrando, o sea, pocas cantidades pero a lo mejor muchas, ¿no? en diferentes periodos y claro, decía, claro, es que lo estamos notando muchísimo. ¿Qué pasa, que estuviste de concierto y no me has contado? No. ¿O fuisteis el Miguel y tú de concierto? No, 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 era una... Ah, no, por eso vienes con ojeras por las mañanas, tienes una vida nocturna desconocida Sí, claro, todos los días me voy de conciertos y despiporre. Es que la cafetera, sí, esto es... igual debería ponerle alguna otra música a este tema, esto es demasiado. ¿No tiene la cafetera demasiado poco rock and roll? Sí. Igual somos un poco siesos en este programa, Mary. Porque si tuvieras una vida oculta nocturna, que de pronto se destapase... Si quieres me puedo inventar una vida paralela, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y cada día, pues, cuento un relato y ya está, y montamos un libro también. Sí, tienes que hacerlo. Todo, sí, claro. Bueno, es viernes, recomendaciones culturales en la cafetera. Hola, Resistencia. Tengo muchas ganas de recomendar un libro, así que os mando este audio de viernes a viernes para que lo pongáis en la sección de cultura del viernes que viene. Yo quiero recomendar un libro que se llama Europa Aplaude, de una editorial muy chiquitita, que se llama Ediciones Paralelo, que comparte mucho la filosofía de este programa. Y creo que entre los pequeñitos lo mejor es ayudarse. El libro es de José de María Romero Barea y trata el tema de los refugiados y de la decadencia de Europa. De verdad que es muy bueno. Seguimos resistiendo. Europa Aplaude. Pues mira, tomamos nota para verlo. Ya sabéis, 627 002 002. Y la verdad es que cuando abrimos este espacio, ahora vamos a comentar las portadas de los periódicos. O sea, hay mucho 3%, hay una tensión formidable con Cataluña, entre el gobierno y Cataluña, algunas detenciones. Hay quien entrever, cree ver allí una teoría, toda una teoría de acoso desde el Estado hacia el independentismo. Bueno, hablamos ahora en unos segundos, pero dejadme primero que sí que introduzcamos estos mensajes de paz y amor antes en el programa. Y así lo podemos hacer de forma sosegada. Pero es curioso porque desde que abrimos este espacio, desde que dirigimos los viernes, vamos a colocar el foco tangencialmente, aunque sea, en recomendaciones culturales, en aspectos culturales. Y nos llegan muchísimos mensajes, muchísimos mensajes. Nunca sabemos, es difícil, ¿no? Porque no sabíamos muy bien cómo lo iba a coger la gente. Y es evidente que los ciudadanos necesitan algún tipo de respiro. Lo necesitamos todos, ¿no? Quizás estamos un poco agotados de la política, del mundo de la política. Así que nos llegan numerosísimos mensajes. Hola, Resistencia. Hola, Fernando. Hola, Betty. Pues yo quería recomendaros un libro que se llama Mierda Bonita. Es de Paul Gisbert y recoge los textos de este para la compañía de teatro con de Torrefiel. Y viene a colación porque, por lo que hablamos de la ley Mordaza, porque tiene muchísimo sentido del humor, trata asuntos incómodos, como el pasado fascista en España, con mucha crítica contra el orden establecido y tal, y además es muy divertido, y muy cortito y muy bonito. Así que esta es mi recomendación. Yo también soy la Resistencia. Chao, un beso. Hola, Betty. Esta es mi vecina. Mi vecina de la calle Madera. ¡Joder! ¡Qué bueno! Betty. Y además su madre se ha hecho de la Resistencia y se ha hecho mecenas también. ¡Ostras! Y no sabéis cómo os lo agradezco, además, de verdad, de corazón, Bea, y a tu mami, que es una escritora maravillosa, por cierto. Sí. Y, pero, voy a dar las gracias, porque ahora veo, claro, me escribía a Lights, Enrique, Ana María, Josefa, Javichuelo, que me decía, ¡jo, me he hecho mecenas y no he escuchado el flechazo! Y es que algunos se nos han agrupado, ayer no dije los nombres, muchísimas gracias a Lights, Enrique, Ana María, Josefa, Javichuelo, que se incorporan como mecenas al programa y hacen que sea posible. No, pues me hace mucha ilusión, Betty, escucharte en el programa, que dejes mensajes. Me hace mucha ilusión saber a tu madre también, a tu familia, sé que tu cuñado, sé que tienes mucha gente que escucha este programa a tu alrededor. Pero la Betty era nuestra vecina en la calle Madera, jo, y hacíamos noches de vino y rosas. Nos hemos reído tanto, tanto, María Deportes, la Betty, Dani, allí en la terraza, en primavera. ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué he hecho de menos el centro! Oye, pues se me ocurre una cosa. Con todos estos libros... Volver al centro. Con todos estos libros y esas películas, podríamos hacer la Biblioteca de la Resistencia. Sí, muy buena idea. Vale, vale, buena idea. Pensamos en el concepto y si se ocurren cosas, lo debatimos. Tienes ideas geniales, te sobrecargas de trabajo voluntariamente. Es muy ingenioso. Esta estrategia laboral, voy a ser tu asesora a partir de ahora. Si me atrevo a salir de los sacos terreros, te voy a recomendar que en el futuro, en el trabajo, no hagas propuestas. No levantes la mano. Vale, eso tendría que ser más típico español, ¿no? Esto es como en la mili. Mary, tú mira para abajo. O sea, cuando pasen lista, tú estás mirando al suelo por si tienes las notas sucias. No voy a levantar la mano por si acaso. Dice Eric 25, dice, Oye, Fer, ¿cuántos mecenas llevamos ya que ardo en deseos de verte con falda escocesa? Eric, por suerte, estamos lejos de ese escenario, estamos lejos de esa situación. Bueno, bueno, vamos a ver. Estamos en torno a los 1.200. La verdad es que no hablo mucho de esto. Intento sí enviárselo a los mecenas de vez en cuando en los e-mails. Alguna vez incluyo el dato, pero los e-mails que se le envía. A los mecenas se les envía un e-mail semanal explicando un poquito algunas cosas del programa, ¿no? Y algunas encuestas sobre qué les parece y tal. Pero estamos en torno a los 1.200, 1.200 y pico. Lo que pasa es que la campaña esta del mecenazgo es una auténtica locura. Es una auténtica locura. Porque hay unos ciento y pico que han tenido dificultades o bien con las formas de pago, las tarjetas. PayPal hace intentos al banco y entonces cuando no lo consigue hacer, por alguna razón en las comunicaciones, cancela la suscripción si es reiterada el error. Pero sin embargo son cuentas que funcionan correctamente. Entonces hay un montón de problemas de gente bloqueada. Hay como 1.100 cuentas paralizadas, hay como 120 cuentas paralizadas, hay como 60 bajas. O sea, todo esto se produce en altas bajas por diferentes razones. Gente que cambia de situación económica, gente que... Entonces es como muy... va subiendo y bajando, ¿no? Es como una especie de termómetro que va... Olga dice, no me llega el correo de mecenas, ¿dónde me quejo? A mí. Las quejas a mí. Yo me hago cargo, me hago responsable. Pero mira, vamos a hacer una cosa. Ponme un mensaje por Twitter o bien, si no tienes Twitter, por email. El email sí que te habrá llegado el primero. Tú me pones un mensaje por email, estudio arroba radiocable punto com y yo te miro a ver cómo resolvemos. Eso porque hay algunas otras personas que le pasa lo mismo y seguramente está en tu buzón. Si tienes un Gmail seguramente está por algún lado. Bueno, escuches la cafetera. Recomendaciones culturales, 627-002-002. La gran biblioteca de la cafetera y allí vamos a ir recopilando. Jo, pero estaría bonito, además, un desarrollo gráfico bonito, que fueran como libros, alguna cosa así, una biblioteca así, un poco de Sherwood. Quiero recomendaros para hoy viernes que vayáis al cine. Es gratuito. Bien. Se realiza en dos centros culturales. Es el 35 aniversario de la Semana de Cine Español en Carabanchel. Y yo estuve viendo, bueno, esta semana, la película de La puerta abierta de Carmen Machi y me pareció un peliculón espectacular. Está también una de las favoritas como director Raúl Arevalo y creo que es importante para el Cine Español que les apoyemos y que sigan celebrando aniversarios. Un beso, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bien. La puerta abierta de Carmen Machi. Bueno, Raúl Arevalo, que estos días además ha tenido mucho impacto porque dirigió un mensaje a Mariano Rajoy. Han sido varios los actores que han mostrado sus quejas al presidente del gobierno por esas declaraciones que hizo cuando afirmó que no había tenido la oportunidad de ver ninguna de las películas nominadas. Bueno, 627-002-002, 627-002-002. Recomendaciones culturales para nuestro programa. Y nos dice, recomiendo cultural, concierto a las 12, en Radio Clásica, un poco de autopromoción. Dice, sí, pero que es un contenido cultural que me encantaría compartir concretamente hoy con La Resistencia. Dice, tampoco tenemos la oportunidad de que nos hagan entrevistas muy a menudo. y nos dicen, bueno, es verdad, es que lo que nos gusta mucho es también saber que oyentes de este programa, que miembros de este programa, que parte de la familia de La Resistencia de este programa participa y tiene iniciativas y hace cosas y nos las cuenta y las comparte con los oyentes. Buenos días, Resistencia. Buenos días, Fernando y María. Hoy me siento casi obligado a hacer una recomendación musical propia y es que el grupo de viento Azar Ensemble sonará en la radio, en directo en Radio Clásica, en Radio Nacional de España, en Estudio 206 a las 12. Y compartir la música que hacemos con quien nos quiera y nos pueda escuchar, pues es siempre lo más gratificante que podemos tener. Pero esto es esta ocasión, solamente es hoy. Cualquier otro viernes os recomendaré muchísimos libros, muchísimas obras musicales que podéis escuchar y me encanta esta iniciativa de compartir cultura con todos vosotros. Un abrazo. Frédéric Sánchez. Frédéric, en primer lugar debo decir que es un excelentísimo flautista. El otro día tocó aquí en Madrid, en la Fundación Juan March, y nos puso un mensaje, nos pusiste un mensaje cariñosísimo para que nos pudiéramos acercar, pero coincidiera el lunes por la mañana y la hora era bastante difícil. Fue complicado, la verdad, armarlo. Pero a cambio, tuve la oportunidad de indagar, de buscar el vídeo de tu concierto y la verdad es que es impresionante. A mí me gusta muchísimo la música clásica, la música de cámara. Me parece maravilloso la interpretación que hicisteis y al contrario, no tengáis ningún pudor tampoco en llamar al programa para contar cosas de las que estáis haciendo. Creo que es el mejor servicio que se le puede hacer a los oyentes de este programa y también es un gran servicio que se le puede hacer a cada uno de los oyentes, que se puede hacer uno mismo. O sea, utilizad el programa para vosotros. Claro, tiene que encajar un poco con la filosofía de esto. Si alguien tiene un concierto de metal, hombre, a lo mejor lo puede encajar, pero ya sabéis que tenemos limitaciones ahí. Pero bueno, entiendo que nos conectan muchas cosas, ¿no? Y que habrá oyentes para todo. Entonces, bueno, para eso hay un número de teléfono, para eso hay cosas, mecanismos de participación en el programa, así que utilizadlos. Todo poder conlleva una responsabilidad, utilizadlo bien, no para saludar a vuestro cuñado, que también, si es gracioso el saludo. Por ejemplo, tenemos recomendaciones culturales que nos llegan. Menudo tierro. Buenos días, maese reverendo. Soy el obispo. Estoy por ponerle a usted. Un par de dudas que tengo. A ver si usted me las puede aclarar. Si yo un día tengo un altercado, porque estoy un poco pendenciero, tropiezo sin querer en un bar con un guardia civil, policía, ¿ya soy terrorista? ¿O esto solo es aplicable si te pasa en el País Vasco? Y otra, me alegro mucho, evidentemente, por lo de Bestringe. Pero, ¿los policías no son funcionarios? ¿Mentiras a viendas no es prevaricar? ¿O ellos están exentos? Bueno, ya le paso una tercera. Creo que me niego a desvirtualizarme. ¡Hala! Aplíqueme un jingle. Bueno, sí que en este hay un debate muy importante. Además, después de lo que ha pasado con Bestringe, que sabéis que ha sido archivado, esa denuncia que recibió de la policía, un intento de judicializar, bueno, le acusaban de agresión. Lo que pasa es que había un montón de imágenes, y es verdad, como dices, menudo tierro, ¿cómo es posible que funcionarios públicos, a pesar de la existencia de numerosas imágenes grabadas alrededor, siguieran insistiendo en que habían sido agredidos por el profesor Bestringe, ¿no? Es una cosa verdaderamente escandalosa que finalmente ha quedado archivada. Pero no seas... No seas reticente a un encuentro... Menudo tierro, a desvirtualizarnos. Te va a gustar, tonta. Además, da por hecho que vendrán los tenesí a cantarte en directo la canción. Me encargaré yo. Lo mismo aparecen a tu alrededor, ¿sabes? En directo, a tu oído. Así en plan tortura, ¿sabes? Sí, sí. Pero es que ya al pobre le estoy haciendo un acoso... En fin. Lo que pasa es que, claro, también sabemos en qué casa jugamos, ¿no? O sea, sabemos que a menudo tierro le va a la marcha. Le va a la marcha y dice Elena Noruega, tierro, I love you. Manuel, desde Bristol. Me gustaría recomendar un libro que se llama El bar de las grandes esperanzas, de J.R. Monninger. Que es un libro biográfico donde cuenta su vida, cómo creció él con una madre soltera y cómo aprendió sobre inteligencia emocional en un bar bebiendo. Y me parece muy importante porque destaca la importancia que tiene el empezar un poco a escuchar a la gente que tenemos a nuestro alrededor y dejar de mirar nuestros móviles. Un saludo. Qué bueno. Este es... Te suena, ¿no? Te suena la voz. Sí, me hace mucha ilusión que nos envíes este audio, Manu. Es el novio de mi hermana desde allí, desde Bristol. Qué bueno. Además, siempre le digo porque siempre me cuentan cosas muy interesantes. Es un cuñao que no es cuñao. No, es un cuñao guay. Es un cuñao guay. La verdad es que todos somos cuñaos. De alguna u de otra manera siempre nos toca a alguien. Tú eres, de hecho, su cuñada. No, pero... ¿Eh? Que tú eres su cuñada. Yo la verdad es que tengo la suerte de no tener ningún cuñao cuñao. Bueno, no, perdona. Es igual. O sea, ahora no podemos empezar a huir del cuñadismo político. Pero te diré que... No, digo, todos somos cuñados. Todos llevamos un cuñado dentro porque yo soy el cuñado del novio de mi hermana. Bueno, pero... Y tú eres la cuñada de Manu. Pero... Así que él dirá, jo, es como mi cuñada. No. Cuando brome... No, lo digo bromeando. Manu es encantador. ¿Eh? No, que Manu es encantador. Sí. Yasmina es encantadora. Y son... Y forman parte de la resistencia de este programa. No hay cuñados entre la resistencia de este programa aunque tengan ese... Pero que lo digo, no me mires así. Los cuñados están bien. Yo soy cuñado. No, a ver, el cuñado está bien. Pero estamos hablando de un concepto de cuñadismo. Pues cuñadismo. Es como... Como la palabra populismo han sido las palabras del año. Sí, sí. Pero bueno, nos encanta. Manu sube el... Nos encanta que ponga mensajes al programa porque además es miembro de la resistencia. Sí, además me consta que nos escucha todas las mañanas ahí en el trabajo y siempre comenta. Siempre me envía un WhatsApp y me dice esto está muy bien. También podríais comentar esto porque además es una persona que lee muchísimo y que está muy formado. O sea, te cuento cualquier cosa. Mira, ha surgido un debate en todos los cuñados. Es que es verdad, deberíamos diferenciar entre cuñado y supercuñado. Aunque, bueno, lo que pasa es que depende del tono también con que se diga. Supercuñado es Rajoy. Es el supercuñadismo. O sea, Mariano Rajoy cuando habla de su primo, por ejemplo. Pero cuñados somos todos. Todos somos un poco cuñados. Te has quedado un poco bloqueada con esto, Mary. No. Es que he mezclado dos reflexiones. Yo espero no ser muy cuñada. No. No sé. Con esto he mezclado dos reflexiones que decía. En el fondo somos todos, a mí me pasa, en alguna tertulia termino y de pronto digo, joder, ya has estado cuñado total. O sea, que la luz está muy cara. Hombre, ya, da un dato. O sea, sosténlo con algún tal. La luz está impagable, 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 porque dice mi prima que pone la calefacción. En fin, intentas decorarlo con alguna anécdota y de pronto salgo de la tertulia y digo, joder, hoy me he comportado como un súper cuñado. Conclusión, todos somos un poco cuñados a la vez. Y si además, esto es una metáfora porque la realidad es que todo el mundo tiene una hermana o un hermano que tiene una pareja con lo cual nos considera un cuñado. Así que tenía algo de metafórico esto que estaba diciendo pero solo me he entendido yo mismo. Y me he metido en un jardín y digo, con lo majo que me cae Manu, nos cae muy bien. Tú no eres puñado. Tú eres mi hermano, Manu. Que quede muy claro. Mira, dice... Ana, estoy esperando que venga a vernos, Manu, al programa porque si vino tu hermana y es verdad, oye, súper resistencia, Manu, desde hace un montón. Tiene muchísimas ganas porque es muy fan. O sea que cuando vengáis a España tenéis que... Sí, sí, sí. Bueno, y de hecho su familia también es fan. O sea, han extendido... Que venga toda la familia. A lo loco. A lo loco. Mira, dice Marijo Bell, dice que el Goya, se lo daría a Mareno Rajoy, dice, pero por el meteorólogo. Y la peli que nos ha montado. Sí, señor. Perdón. Isabela. Buenos días, resistencia. Mi recomendación de hoy es para... Es de un libro que se llama Las Misas de Ángela. Lo escribió Frank Macor, que es el protagonista. Es su biografía, pero... Cuenta su vida, pero a través del prisma de un niño pequeño. Entonces, claro, es súper tierna, súper divertida y es de la Irlanda de los años 30, 40. O sea, que pasan miserias, pasan de todo, pero es súper bonita. Ese libro me hizo reír, me hizo llorar, me hizo de todo. Ahora llega otro mensaje de Manu, dice, me encanta, me parto, viva el coñadismo. Menos mal, menos mal, estaba yo sudando, digo, igual me he metido ahí en un jardín, igual se me ofende y me pega. Viene y efectivamente, tengo que estar detrás de los sacos terreros. Ahí vas a descubrir, Manu, vas a ver, vas a ver las cosas que yo cuento, que son reales. La colección de cucharillas que tiene, cucharillas de plástico, que tiene María. Abre el cajón y entonces desenvuelve así como una especie de fieltro negro donde tiene colocadas diferentes cucharillas de plástico de varios tamaños y unas gafas de sol de esas grandes se las coloca así siniestramente y entonces dice, bueno, vamos a empezar a conversar. Despliega sobre la mesa sus instrumentos de tortura. Que sepas que hay varias personas que dicen que por mi voz no parezco muy agresiva. Ya, ya, ya. Tengo ahí mi ejército. Por eso puede utilizar cucharillas de plástico si no necesitaría machetes. Pero no, no, ahí entra. Cuando estás ahí despistado en toda esta cucharilla de plástico a los ojos. Sí, sí, pero... ¿Tú sabes que yo hice un curso de supervivencia? ¿En serio? ¿En serio? Sí, sí. Cuando cumplí 18 años esto nunca lo he contado porque nunca he querido darle muchas pistas a Inda pero conozco conozco más formas de matar de las que existen. Sé hacer trampas. Está mal. Me das un poco de miedo. Igual desaparezco en mitad del programa. Pero no es broma. Lo había anunciado en un periódico yo tenía 17 años o 16 años y entonces vi un anuncio en un periódico supervivencia en alta montaña y entonces fui a mi madre la verdad es que mi madre la pobre siempre ha sido cómplice de todas mis de todas mis paranoias y entonces le dije oye mamá mira es que hay un curso de supervivencia en montaña entonces te sueltan en la montaña durante unos días y tienes que aprender a sobrevivir y tal y tenías unos monitores tenía un monitor que había estado viviendo con una tribu india en el Amazonas y entonces me dijo mi madre oye pues suena bien y entonces fui a la escuela a informarme y entonces claro me vieron y yo si tengo cara de niño entonces no te quiero ni imaginar la cara que tenía me vieron entrar y me miraron y me dijeron pero pero tú donde vas tienes que traer un certificado de que tus padres que vienes autorizados o sea pero pero tal y entonces era una cosa de pues gente que había participado por ejemplo venían a dar charlas pues gente que había estado en algún accidente aéreo o gente que había participado en rallies en el desierto o gente que hacía expediciones montaña y tuvimos dos dos etapas diferentes una fue supervivencia en bosque en bosque medio que era por el bosque básicamente y otra en alta montaña y nieve y entonces nos enviaban allí y teníamos que construir iglus dormir en los iglus buscar comida aprender a hacer trampas para cazar primeros auxilios allí aprendí una cosa muy importante porque luego teníamos clases teóricas clases de psicología y venían a darnos clases a un aula y yo iba dos días a la semana y me sentaba allí a escuchar las clases y de pues cuestiones teóricas botánica para saber qué tipo de plantas puedes cazar o no que sepas que hago una pasta de hormigas que está súper rica que asco como que que asco o sea pero como te vas a te lo comes eso no te comes tu jamón york pues es igual pero en pequeño son unos lichos muy pequeños pero también andan también andan yo he visto niños que comían hormigas claro es que cuando eres crío te echas a la boca todo sí dice comías altamontes también bueno de hecho los altamontes sí sí los aplastas los secas al sol los secas al sol y haces una pasta y luego allí puedes incluir otros ingredientes para darle algo de consistencia y de sabor si hay vallas y tal bueno el caso esto es verdad esto que te estoy contando tengo fotos que no me reconocerías yo jamás he creído yo siempre he sido bastante pacifista nunca he creído en lo militar pero siempre he pensado que tenías que estar preparado por si el círculo se cierra y entonces saber sobrevivir ¿sabes? sí 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 no esto es verdad te lo estoy contando en serio entonces una de las actividades la gente que estaba a mi alrededor pues los otros miembros de los del curso que asistían era gente bastante mayor y era gente que se iba a ir de expedición o que tenían planificado algún viaje pues había uno por ejemplo que se iba a ir un viaje a recorrer la pampa argentina y entonces quería un curso que le diera unas nociones por si acaso y bueno pues había diferentes personas o gente que se dedicaba a servicios de rescate en montaña y tal y que entonces bueno pues asistían allí tenían convenios y cosas y entonces eran todos muy mayores y decían Berlín entró hecho un chaval y salió hecho un hombre se burlaban un poco porque era el mejor sin duda bueno de hecho te diría uno de los ejercicios consistía en que te soltaban en la montaña esto 17 años y te soltaban en medio de la nada y te daban unas coordenadas y tú tenías que llegar a otro lado y en esto tenías pues 24 horas para hacerlo tenías que dormir solo por ahí en pleno monte y tal y hacerte una suerte de refugio y tal y yo me quedé dormido por la mañana entonces se pusieron a buscarme claro nadie había dormido pero a mí me gustaba mucho el campo yo había ido ya mucho a la montaña y me gustaba mucho la montaña y entonces a mí por la mañana me construí un refugio que la verdad es que era súper confortable y estaba súper calentito lleno de hojitas de base así había cubierto y por la mañana me entraba el solecito y me quedé dormido entonces estaban los monitores atacados estaba todo el mundo y tal porque todo el mundo habían pasado todos una mala noche les veías con unas caras hechas polvos ahí arrastrados con la ropa llena de jirones y yo aparecí impoluto había dormido ahí nueve horas perfectamente y tal y entonces sí decían entró hecho un chaval salió hecho un hombre las batallitas de Berlín sí pero en fin mi vida no ha sido tan interesante pues aprendí una cosa muy importante allí porque una de las cosas que te enseñaban era psicología en catástrofes y en accidentes aéreos y entonces te explicaban cómo habían logrado sobrevivir algunas personas que habían pasado por una situación tan absolutamente extrema y entonces bueno vinieron psicólogos y psiquiatras que te daban algunas claves y son perfectamente extrapolables a la vida cotidiana y decían no puedes parar de hacer cosas en el momento en que te paras y empiezas a pensar que por qué te ha ocurrido esto a ti pierdes las ganas de luchar y allí no lo primero que tienes que tener es un protocolo pensado y hay que buscar leña hay que hacer un refugio hay que buscar comida hay que preparar trampas hay que preparar señales para que te encuentren y eso no te da tiempo a sentarte a pensar aquí en este programa aquí en la cafetera entrevistamos a no sé si os acordáis hace un montón de meses a mí me pareció una entrevista fascinante no provocó mucho debate pero me pareció una entrevista maravillosa porque hablaba de esto también una mujer una española que iba en un viaje con su novio se iban a casar se estrellaron en la selva en el avión y murieron todos incluido su novio menos ella y estuvo nueve días en la selva sobreviviendo nueve días sola en la selva habiendo visto lo que le había ocurrido a todo el avión y entonces contaba ella decía la clave de aquello fue no pararme a pensar ¿por qué yo? ¿y cuál era la desgracia? ¿y por qué? dice porque entonces no sobrevivías y esto a mí siempre me ha servido a lo largo de los años con el paso del tiempo cuando te enfrentas a situaciones difíciles saber que no te tienes que parar porque si te paras a pensar y si te paras a juzgarte por qué te equivocas dónde cometes los errores qué es lo que estás haciendo no estás sobreviviendo ¿no? así que siempre mirando hacia adelante siempre mirando hacia adelante ¿sí? a mí me vino muy bien en momentos cuando me he enfrentado luego a situaciones muy difíciles y bueno con la enfermedad o algunos sustos así grandes que te da la vida siempre mirar hacia adelante y decir no te pares o sea ponte a trabajar ponte a hacer cosas inmediatamente y ahora eso bueno cualquiera que tiene una depresión lo sabe que lo importante es ponerse a limpiar la casa y vamos a ver que ahora toca pintarla en esta etapa ¿sabes? y nos ponemos a ordenar los armarios y todas esas cosas sí amigos es viernes resistencia hay que salir al campo dicen pero menos a esa que vamos a hacer un curso de supervivencia en el maestrado pues sería muy bonito en el maestrado ahí he vivido tengo otra batallita del abuelo momentos maravillosos también joe bajamos uno de los ríos con barcas con colchonetas la verdad es que parecíamos rústicos en Dinerolandia porque íbamos con ruedas de camión en fin con flotadores con colchonetas de piscina pero nos bajamos un río el río Guadalope que tiene algunos algunos tramos que son bastante agitaditos de hecho tiene unas caídas de agua oye yo no sé cómo no nos matamos para aquello pero es tan bonito el maestrado sí sí dice Lucy que estaría genial bueno viernes estás escuchando la cafetera si lo estás haciendo eres la resistencia y no estás sola buenos días buenos días resistencia hola maven bueno yo el voy ya se lo quería dar a todos los voluntarios que están por esas aguas por esas tierras griegas por esa por los balcanes ayudando a la gente bueno intervengo poquito pero os escucho cada día no olvidemos a los refugiados un beso a todos feliz fin de semana no muchísimas gracias mamen porque además nos encanta nos encanta cuando 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 nos envían los mensajes la verdad porque además mamen mamen es una de esas personas que yo creo que cada vez son más al final cada grupo de personas de este programa nos envía noticias distintas mamen por ejemplo nos ayuda a no perder el foco en los refugiados hay gente que nos ayuda a no perder el foco en la violencia machista y gracias a vosotros también es que nos acordamos que recordamos en cada programa todos esos temas que creemos que os importan y que deberían importarnos también a toda la sociedad así que muchas gracias mira una invitación al teatro que nos llega también de otro oyente dice jo me encantaría dice lo que pasa es que ahora se ha despertado mi bebé no sé si voy a poder escuchar el mensaje buenos días resistencia yo quería invitaros a ver una obra de teatro se llama bienvenido señor de la foie y es una mezcla de bienvenido mister marshall y las ridículas preciosas de molier bueno va bastante más allá es una comedia en la que se lo pasa la gente con ella se lo pasa la gente pipa se ríen muchísimo y viene muy bien para digerir todo esto que nos está pasando ahora y además encontraréis más mensajes más cosas más temas inmigración de todo mi mensaje favorito es que dejemos de cubrir las expectativas del otro para el que quiera mensaje para el que se quiera reír aseguro que se lo va a pasar pipa son dos señoritas sevillanas que se van a París para formar parte de la corte francesa y tienen una criada que soy yo yo soy la criada margaré que intenta convencer todo tiempo señoritas están poco equivocadas estamos en la sala tarambana los sábados por favor veniros a mí me parece un planazo me encantaría me encantaría señor de la foa en la sala tarambana me encantan los mensajes la verdad es que te digo una cosa Mary porque somos o sea porque somos medio cartujos aquí en este programa pero si nos quisiéramos dar a la vida a la vida loca a la vida loca es que está lleno de convocatorias llena de de cosas de teatro es que eso puede ser cualquier cosa oye pero una de las cosas buenas de la resistencia es que no solamente compartimos formas de entender el mundo formas de entender la política la vida hay una gran familia en este de oyentes de este programa que compartimos tantas y tantas cosas pero es una buena oportunidad cuando escuchéis invitaciones de estas y no tengáis nada que hacer y seáis oyentes del programa pasaros pasaros por la obra de teatro porque seguramente habrá otros miembros de la resistencia a otras personas con las que por cierto tenemos bastante avanzado bastante avanzado ya os lo digo el mapa de los oyentes vamos a hacer un gran mapa habrá un formulario tenéis que rellenar el formulario y en ese formulario vamos a construir un gran mapa de oyentes en donde figure la cuenta de twitter que es una forma relativamente anónima de figurar en un mapa solo va a figurar digamos la ubicación en la ciudad no la calle concreta ni nada parecido pero porque hay gente hay oyentes que nos dicen oye ¿sabes lo que pasa? que me encantaría conocer a otros oyentes del programa que estén en la misma localidad que yo que me encantaría conocer gente con la que tengo cosas ya en común ya sé que tengo cosas en común y que compartimos esto y que tenemos una excusa formidablemente sencilla para quedar a tomar una cerveza entonces vamos a hacer un gran mapa de oyentes por todo el mundo repartidos por todo el mundo una gran comunidad de oyentes esto es una super red social de la resistencia para poder ver en una hoja cuantos oyentes de la resistencia somos y ahí descubriréis una cosa que nosotros sabemos porque vemos las cifras están escondidos están a tu alrededor no lo sabes pero están a tu lado forman parte de la resistencia bueno día resistencia quiero haceros la recomendación de tres discos rápidamente el primero bueno los tres son de 2016 el primero es Quique González Me matas y me necesitas son 10 canciones brutales de este señor que para mi gusto es de los mejores letristas que tiene este país hace unos discos atrás hice la apuesta de la autoproducción porque se sentía totalmente constrañido por las compañías de discos y ganó en este disco hay canciones como Charo que canta con Nina de Morgan que es una delicia de descripción de relaciones de amores fugaces que vuelven o La casa de mis padres que describe la pérdida y ausencia de quienes nos trajeron al mundo el segundo disco es de Coque Maya que viene encadenando tres discos desde la hora de los gigantes y ahora con el último disco El último hombre en la tierra pues culmina una evolución musical brutal algo más reposado que Los Ronaldos que eran puro rock and roll siempre manteniendo una pose naturalmente canalla y lo que coincide en la crítica una producción musical excepcional limpia y perfecta y el último disco es de Love of Lesbian el poeta Halley donde hay letras extensas versos imposibles y emociones que transitan desde la nostalgia hasta el más puro divertimento como Perlita tiene la última canción la pista 13 en la que la mitad de los versos finales los recita Joan Manuel Serrat y eso es una pura perla Muy buena recomendación buenísima recomendación sí señor es que con Quique González tuve cuento otra batallita no sé si voy a dos batallitas ya por programa tres batallitas por programa se nos está yendo de las manos esta terapia esta terapia se nos va de las manos no pero está funcionando mira hasta cuándo señora psicóloga hasta cuándo duraba hasta qué hora teníamos no pero mira Isabel Pérez arroba Dolphin esa me ha recordado algo que yo vivía cuando era oyente de este programa y dice me encanta reírme sola de camino al trabajo alegráis las mañanas y es que eso me pasaba a mí cuando iba en tren tienes la risa fácil esta mañana sí no pero vas en el tren y la gente te mira eres un abuelo cebolleta no hombre no no pero a mí me gusta hombre es viernes y necesitamos un poco de estímulo ahora vamos a repasar los periódicos de todas maneras que hay cosas que comentar todavía pero bueno la actualidad está más o menos como estaba ayer y estamos en una especie de día de la marmota también pero bueno dice Mamen Páez te voy a hacer una falda africana y te la vas a poner pero vamos a ver vamos a ver habíamos dicho vamos a poner las cosas hombre en la quedada tendrás que llevar una falda ¿no? pero pero o sea pero esto que está pasando si permitimos los los sacos para empezar no tengo ningún prejuicio moral a llevar falda o incluso a ir desnudo vamos a poner las cosas en su este o sea no es un tío de izquierdas no si de hecho yo tenía voy a contarlo tenía un pijama absolutamente roído así un poco transparente sé que esto no es muy sexy contarlo pero es lo que es y entonces porque a mí esas cosas no me importan luego ya lo que pasa es que claro ahora por una cuestión de decoro Mary que vienes aquí pues bajo vestido y educado hombre es que si bajases desnudo me asustaría un poco bueno bien tampoco es que a ver no pero en fin quiero decir que con mi pijama y entonces bueno esto lo sabe vea que estaba la que ha enviado antes el mensaje que pasaban por casa pero Berlín cómprate un pijama pero si es que a mí estas cosas no me importan pues regalarme un pijama si me da igual lo llevaré por vosotros y si esto yo no tengo en fin así es la vida madre mía un saludo por cierto para la cadena ser ya sabe que había buenas razones para mi salida bueno pues el caso es que que no que nos llegan mensajes y dicen ponte una falda a ver yo había dicho que si llegábamos a 10.000 a 10.000 mecenas a 10.000 mecenas entonces si me vestía de irlandés y con una gaita pero hay que llegar a 10.000 de irlandés nacionalista irlandés y en fin y con espada y sin nada debajo o sea solo con falda pero claro pero había que llegar a 10.000 porque los 10.000 eran el concierto clandestino en la calle ahora estamos hablando de otra cosa estamos hablando de en fin de una desvirtualización una cosa así sana y sensata bueno os decía el caso es que mañana son los los premios Goya ¿no? y bueno hay mucha expectación porque se ha dicho que este no va a ser un acto en el que haya se envíen mensajes muy políticos seguramente escucharemos porque una cosa es que la organización no los lance y luego que cada premiado pues tiene derecho a decir lo que quiera y igual que en otros países se pronuncian estaría bueno que aquí la gente no pudiera pronunciarse en los términos que quisiese así que sobre todo porque se demuestra que la política al final afecta a todos los sectores y por ejemplo en el caso de la cultura está afectando también es que además esto ha sido un engaño de una cierta parte de la prensa que lo que han estado insistiendo es no es que claro ¿qué hacen metiéndose en política? ¿qué hacen metiéndose en lo que a ti consideras que te es ofensivo a ti? porque si no estarías encantado bien que te gusta cuando se meten en política para hacer tus cosas pero el caso es que bueno parece por lo menos a priori que no se va a convertir en un gran acto de político ¿no? de reivindicación sin embargo si hemos escuchado a Dani Sánchez Arevalo por ejemplo enviando un mensaje a internet dirigido a Mariano Rajoy y diciéndole querido Mariano Rajoy dice es que tienes que ir al cine es más la academia de cine está junto a la sede del partido popular decía Daniel Sánchez Arevalo ¿qué es eso de que no has visto ninguna película nominada a los Goya? ¿qué es eso de que no tienes tiempo para ir al cine? sus majestades los reyes también están bastante ocupados eso parece al menos y son muy asiduos a ver cine español y van al cine a ver cine español no solo en su casa de todas maneras además Génova está pegada a la academia de cine estáis pegados estamos puerta con puerta tú te pasas cualquier día por ahí y te dejamos los DVDs para que veas las películas en tu casa de verdad te lo digo y si no yo vivo muy cerca y también me acerco a Génova y te las dejo entonces yo te quería recomendar Tarde para la Ira de mi primo Raúl Arevalo que todo parece ser que puede ser la gran triunfadora de la noche y también te quiero decir otra cosa no solo recomendar Tarde para la Ira sino que yo creo que es la mejor cosecha de cine español en décadas con lo cual creo que merece la pena que le eches un vistazo a alguna o a todas las películas queda una semana un poquito más de una semana para los Goya a peli por día llegas llegas y ya verás que todo va a ir va a ser la vida muchísimo más agradable Hola Resistencia os quería recomendar un libro que bueno es un clásico es difícil de leer es gordo y da mucho que pensar o sea hace falta utilizar mucho la cabeza pero es una maravilla es el segundo sexo de Simone de Beauvoir publicado en 1949 sobre feminismo trata íntegramente de la situación de la mujer realmente creo que hoy en día la situación de la mujer puesto que se arrastra desde el inicio de la civilización es muy difícil de comprender en su integridad y este libro ayuda mucho recomendado tanto para mujeres como para hombres ayuda mucho a comprender la situación de la mujer y sinceramente a mí me ha valido para comprender situaciones de mi vida que antes de leerlo pues no habría comprendido para mí es una maravilla y un beso y un saludo a todos pues mira me parece una recomendación formidable uno de mis libros favoritos es la invitada de Simone de Beauvoir porque plantea esa batalla bueno es la historia de una pareja que se enamoran de otra mujer aunque tienen una relación bastante abierta en general y bueno hay personas que entran y salen de esa relación pero se enamoran de una mujer conjuntamente y por separado y entonces se convierte en una suerte de triángulo amoroso pero lo que es absolutamente fascinante es que a pesar del planteamiento tan feminista que tiene la protagonista que claramente retrata Simone de Beauvoir se enfrenta a los miedos las inseguridades las convenciones sociales el temor que le provoca perder a la persona a la que quiere que es su pareja el hombre porque él también está enamorado de esta otra mujer y entonces se producen situaciones a pesar de que los tres tienen la mirada extremadamente abierta a poder compartir esa relación y incluso lo quieren hacer como una forma de bueno no de protesta social pero sí de romper con las convenciones se chocan de frente contra toda la emocionalidad y las enormes dificultades que suceden cuando ves a alguien a quien quieres que a su vez quiere a otra persona y entonces es una novela profundamente psicológica profundamente psicológica te puedes quedar en la superficie que es bastante entretenida está bastante bien pero es de una la descripción de los miedos que tenemos los miedos a perder a la persona a la que queremos el altísimo grado de cesión que supone tener una pareja no ya si además es un triángulo y son tres y las cesiones se producen en tres bandas es interesantísimo ese os lo recomiendo yo la invitada de Simón de Beauvoir pero no es un libro cómodo fácil porque plantea un reto psicológico para la mujer que se ve enfrentada a eso así que bueno muy buena tu recomendación Simón de Beauvoir nos gusta mucho en este programa dice llega aquí algún mensaje dice Fernando necesitamos una foto tuya de ese guiso en un monte del maestrazgo vestido con el traje irlandés y con la gaita dice para las promos de la cafetera bueno dije si llegábamos a 10.000 estamos a 9.000 no queda tanto tiempo para la desvirtualización creo que no llegamos a los 10.000 hola cafeteros yo quería recomendaros desde la resistencia un libro que verdaderamente da paz interior es un libro que tiene mucho tiempo su autor es Michael Ende y el libro se llama Momo tiene una cantidad de mensajes impresionantes quizá os parece un libro un poquito infantil pero al fin y al cabo que nos queda cuando perdemos el niño que llevamos dentro un saludo a todos no no me parece una excelentísima recomendación te la agradecemos porque hay muchos libros que hemos leído en la juventud y en la infancia que quedan aparcados en la librería y que cuando los recupera primero Momo es un libro lleno de metáforas es un libro maravilloso pero que conviene releer cuando uno es es adulto dice Luke Ball es absolutamente brutal es una recomendación absolutamente maravillosa dice Ricardo Paco sí sí todo el que lo ha cogido de adulto después se ha dado cuenta que había un libro que entendió cuando era niño y un libro muy diferente que cuyo trasfondo como dice Ricardo es absolutamente flipante los hombres grises que existen en la realidad que te van empujando hacia un mundo gris por cierto maravillosa recomendación bueno buenísimas las recomendaciones de hoy en nuestro viernes cultural eso sí si me permitís vamos a hacer un pequeño repaso porque está acabando el programa vamos a hacer un pequeño repaso a las portadas de los periódicos para en fin para que este programa se caracteriza por ser un un retrato de lo que está ocurriendo en esa fotografía de actualidad de nuestro mundo y hoy las portadas de los periódicos pero mira casi agradezco que haya coincidido en viernes en viernes cultural porque hay mucho 3% mucha operación policial contra el 3% en vísperas del juicio Artur Mas la investigación de las cuentas del CDN alcanza al Ayuntamiento de Barcelona sabéis que ayer se puso en marcha una operación policial que bueno llegó a detener una quincena de personas entre ellos algunas personas muy significadas de convergencia algunas de las personas que simbólicamente estaban precisamente refundando convergencia y esto es objeto de portada por lo tanto el golpe para convergencia esto es efecto insisto objeto de portada en todos los diarios de este país ABC el 3% asedia a Artur Mas 3 de los 18 detenidos ayer en una nueva operación contra la trama de corrupción son personas de máxima confianza del expresidente están implicados en 10 concesiones irregulares todas durante su gobierno bueno aquí hay algunas claves que sí que puedo aportaros porque hay dos asuntos que son muy importantes en primer lugar lo que está investigando la policía alcanzaría la financiación a la financiación reciente de convergencia la financiación reciente del ayuntamiento de barcelona antes de Ada Colau durante la etapa de Xavier Trías pero claro ya no nos estamos retrotrayendo a las etapas de Jordi Puyol estamos muy cerca en el tiempo lo cual hace que afecte a esa supuesta refundación que había hecho convergencia mientras estaban diciendo no tenemos nada que ver con aquella etapa que ya está cerrada bueno pues según esta investigación policial que no es más que eso una investigación policial porque insisto como otras veces aquí en el programa las sentencias las hacen los jueces no las portadas de los periódicos no las investigaciones policiales pero el caso es que hoy no se puede abstraer uno a una noticia que ocupa todos los diarios el periódico El Mundo golpe judicial contra el 3% de la convergencia de más el periódico La Razón el 3% apunta más el periódico La Vanguardia la trama del 3% salpica la gestión de convergencia democrática de Cataluña el periódico de Cataluña golpe al 3% de la convergencia de más y de Trías en fin están todos los medios de comunicación impresos con esa con esa historia y ayer se pronunció precisamente Xavier Trías que lanzó una insinuación sobre la oportunidad de que esta operación se haya conocido precisamente en este momento Mi apoyo al señor Antonio Vives que yo creo que sufre una importante persecución y he de repetir una vez más que es curioso que siempre estas cosas pasan en determinados momentos es decir cuando ha de haber unas elecciones autonómicas cuando ha de haber unas elecciones municipales cuando ha de haber una situación como la situación que se nos va a dar pues a nivel de la movilización que se va a producir para el juicio del lunes Así que ante la vista del juicio hay quien cree encontrar aquí alguna conexión con lo que está ocurriendo pero lo cierto es que hay una tensión creciente pareciera que se hubiera abierto un espacio de negociación para con Cataluña pero hay una tensión creciente que se ha observado esta semana en el mismo parlamento esos espacios que se habían abierto de conversación entre el gobierno y Cataluña parecen estar pasando por una mala situación quedó expresado muy bien entre Joan Tardá un cruce con la vicepresidenta del gobierno en el parlamento esta semana de hecho nosotros vamos a esperarles hasta el último momento y finalmente por favor desautorice al señor Casado que se ha denigrado a sí mismo y ha denigrado al Partido Popular afirmando que el gobierno democrático de Cataluña era un gobierno xenófobo por favor levántese y desautorícelo por favor señora vicepresidenta muchas gracias señora presidenta sobre la última cuestión señor Tardá tiene usted más fina la piel que la boca o quiere que todos demos un curso de urbanidad parlamentaria con el señor Rufián bueno este es el retrato de lo que está ocurriendo en la página de actualidad de los periódicos y los informativos son casi 60 minutos vamos a despedir a las emisoras FM que se han conectado a sus oyentes y nosotros continuamos todavía unos minutos más tenemos que hablar de la prensa internacional tenemos que hablar de algunos otros asuntos la agenda de la de la cafetera pero vamos a escuchar un poquito de música para despedir a los oyentes de las emisoras FM os decía hay algunas claves interesantes en este asunto no nos vamos a detener demasiado en esta página de la portada de los periódicos pero hay algunas claves interesantes porque he tenido algunas conversaciones con algunos miembros del gobierno que bueno planteemosla como hipótesis siempre basado en este momento en conversaciones no lo cerréis como una información está más relacionado con los mentideros de la corte madrileña que con informaciones muy precisas pero se está especulando mucho y hay mucha preocupación porque creen que lo que está ocurriendo en Cataluña en esta ocasión desemboca en un en un choque de trenes inevitable porque dicen esta ya no es una consulta como la del 9N es una consulta diferente porque ahora la generalidad si ha apostado si está haciendo una apuesta directa os acordáis que en las en el 9N y en otras ocasiones titubeaban con la idea de un proceso que les superaba a ellos que estaba movido por organizaciones sociales que estaba movido por organizaciones civiles por diferentes grupos en la calle y a la que se sumó la generalidad pero es que en esta ocasión dice si lanzasen ese órdago de desconexión ese órdago de referéndum lo estaría lanzando la propia administración lo cual dicen en el gobierno obligaría a la administración a intervenir y entonces ahí se plantean empezaron con la boca muy bueno hablando en voz alta de cuáles serían las conclusiones y aplicar el artículo 155 si suspender partes no toda la autonomía pero si suspender por ejemplo tendrían que invocar también al ministerio de educación de manera que educación obligase a cerrar los colegios los colegios electorales tendrían que pedirle a los mosos de escuadra que no permitiesen las urnas pero ¿y qué pasa si los mosos de escuadra se niegan? a partir de ahí ¿a dónde vamos? ¿a qué conduce eso? ¿haces intervenir a la Guardia Civil? imaginaos la fotografía internacional la Guardia Civil quitando unas urnas solamente esa imagen sería icónica vamos yo opuesto a que termina en la portada del Washington Post pero es un choque de trenes complicado muy complejo dicen esta es una situación diferente es verdad que ya lo hemos oído en otras ocasiones pero pero bueno hay una cierta preocupación y no saben muy bien cómo se puede afrontar ayer me lo comentaba un periodista y tuve la oportunidad de llamar a algunos políticos del Partido Popular y me decían sí, sí en efecto es que hay una gran preocupación en torno a este tema y no se sabe muy bien cuáles son las posiciones porque las vías de diálogo están en este momento en el estado en el que se encuentra puede que sea humo humo espeso como dice Pato Marguenda en internet pero al fin y al cabo es una situación que inevitablemente preocupa mucho bueno veremos a ver en qué deriva este es el tema fundamental hoy en las portadas de este país pero ya sabéis que no solamente de las portadas nacionales vive el hombre también en la prensa internacional se habla de España vamos a esta hora con información de último minuto a esta hora en España el ex vicepresidente del gobierno en España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 60 y Rodrigo Rato y como cada semana nos acompaña Pilar de la Peña para hablar de la forma en la que los medios internacionales se han referido a nuestro país Pilar de la Peña muy buenos días hola buenos días hemos visto que el Washington Post se había referido a España decía que España puede ayudar a arreglar Europa si era una tribuna una columna de opinión que publicaban y de hecho estaba escrita no por un norteamericano sino por un español pero un español que está ahí que trabaja en la universidad de Harvard en un centro de relaciones transatlánticas de un departamento de la universidad de Harvard y que venía a sostener un poco esto que a pesar de lo que había pasado en el último año ahora mismo España era una isla de estabilidad con respecto a lo que pasaba en otros países de Europa y que en el fondo se estaba abriendo una ventana de oportunidad para que tuviera más influencia y para que participara más esto ya lo hemos comentado alguna vez que existe la percepción tanto en España como en Europa de que España ha estado muy ausente en los últimos años que digamos que para ser el quinto país más importante de Europa y de la Unión Europea ha estado muy ausente de los debates ha ejercido muy poca influencia y si hay una sensación de que en esta legislatura pues el gobierno y Mariano Rajoy tienen intención de mejorar o digamos de aumentar el peso de España afuera en concreto se señalaba en el mismo artículo este del Washington Post se señala que la elección de Dastis como ministro de Asuntos Exteriores indica que si hay una apuesta por Europa y el artículo venía a sostener que en el fondo de España había varios campos en los que podía ser una voz sensible entre comillas que podía realmente ejercer esta influencia pues mencionaba por ejemplo en inmigración en avanzar en la unión bancaria en digamos en seguridad incluso decían que podía ser una voz que digamos equilibrar el debate con el Brexit es verdad que hay bastante interés también fuera en las negociaciones que va a haber con el Brexit y España es señalada como un país que puede tener una posición interesante y una posición a medio camino que puede facilitar incluso las cosas ya os digo que es un artículo de un español pero si era una especie de toque de atención sobre cómo el papel de España puede crecer entre otras cosas porque en el resto de países en Italia en Francia hay muchas dudas sobre quién va a ser el gobierno que puede pasar y en este momento pues España parece más estable parece un socio y una voz que se puede dejar oír luego hemos visto que en el financial también se referían a nuestro país y hablaban del País Vasco concretamente en la etapa post-ETA Sí, hablaban un poco de la historia de violencia de España como había pasado después de casi cinco décadas decía de muerte de asesinatos de violencia ahora el País Vasco había entrado en una nueva época era un reportaje muy largo y muy en profundidad de su corresponsal de Tobías Boc y en el que hablaba además me llamó la atención porque hablaba y entrevistaba a casi todos los protagonistas y a testimonios tenía de casi todos los puntos de vista y es verdad que abordaba el conflicto y abordaba el momento actual y cómo se estaba mirando hacia el pasado intentando tocar todos los palos no venía a decir eso que ahora parecía dado la sensación de que en el País Vasco había desaparecido el odio y de hecho decía que todo el mundo intentaba favorecer la convivencia y había un dicho o algo así que un poco ilustraba bastante bien el nuevo espíritu que era ahora en el País Vasco se cuentan estrellas Michelin en lugar de muertos pero repasaba un poco todo lo que había sido el legado y toda la historia de ETA decía que seguía habiendo algo sin terminar y en concreto se mencionaba un poco la batalla de ahí un poquito por la narrativa un poco como hay bastante consenso en que ETA ha perdido la lucha militar pero está intentando ganarla de la narrativa que es un poco lo que dicen ambos bandos era bastante interesante por ver cómo se ve desde fuera como un medio extranjero como el Financial Times además aborda esta cuestión y sí resaltaba un poco eso digamos las ganas de la sociedad básica de pasar página pero lo difícil en cierto modo que estaba resultando un poco por todas estas tensiones y por lo dolorosa que había sido el conflicto también mencionaba no lo llegaba a comparar pero sí había ciertas ciertas pinceladas que lo separaban de Irlanda del norte que en el Reino Unido es verdad que siempre ha habido una especie de asociación de los dos y en este sentido por ejemplo decía que es que claro el País Vasco es un territorio muy pequeño en el que muchas veces víctimas y verdugos se habían cruzado habían ido casi juntos a la escuela y se seguían cruzando después de todo de todo lo que había pasado la verdad es que era interesante el repaso que hacían y luego hemos visto aunque parezca contradictorio no es contradictorio ha habido un sonoro silencio en la prensa española en torno al Irland español al niño que apareció muerto en la en la playa de Barbate pero hemos visto que sí que ha tenido repercusión en el exterior en algunos medios de comunicación británicos ¿no? principalmente británicos sí The Guardian que de hecho el artículo nos lo mandó Jennifer de Tola en The Guardian sí que han sido los primeros en resaltarlo luego lo ha recogido también la BBC un poco centrándose en esta ¿no? en esa especie de examen de conciencia que en una parte de la sociedad española había producido la noticia de que un menor de seis años había aparecido muerto y ahogado en las playas de Cádiz ¿no? es verdad que ha habido poca repercusión aquí en los medios españoles pero tanto The Guardian como la BBC destacaban un poco que era un poco el aislán español que muchos tanto las ONGs como incluso algunos partidos políticos realmente habían sentido vergüenza y habían reivindicado habían un poco hecho bandera había habido protestas por esta noticia incluso los dos medios decían que había acusaciones al gobierno de que quizá habían intentado ocultar la noticia de la muerte y del hallazgo de este niño y sí señalaba un poquito que España seguía estando en digamos en el punto de mira y que había ciertas críticas por la forma de gestionar las fronteras que ahora es un tema que está muy muy de actualidad y que está que está debate en todo el mundo especialmente después del veto migratorio de Donald Trump pero en general se señalaba que este caso concreto había hecho remover algo en algunos sectores de la sociedad española hubo una noticia que sí ha tenido una gigantesca repercusión en el exterior sobre la figura de Pedro Almodóvar va a presidir el festival de Cannes y ahí tiene ha recogido muchísima gente muchísimos la verdad es que Los Ángeles Times la BBC también toda la prensa francesa lógicamente el New York Times medios incluso de Turquía es verdad que refleja bastante bien digamos la dimensión internacional de Pedro Almodóvar se ha incidido mucho en la mayoría de estos medios que es el primer director español que lo va a presidir y que de hecho Almodóvar tiene una relación muy cercana con el festival de Cannes de hecho la prensa francesa recordaba que ya fue jurado hace varios años si no recuerdo mal en el 92 pero que ahora iba a ser él el presidente del jurado incluso decía que cinco veces había concursado con sus películas que nunca había recibido la palma de oro pero si había sido distinguido había recibido otros premios y que incluso a pesar de esto tenía una relación muy cercana y muy próxima al festival de Cannes y luego muchos medios han aprovechado esta noticia que es un gran reconocimiento para él para loar y en fin reforzar un poquito más todavía su trayectoria le definían como el icono del cine español digamos el cineasta que había un poco retratado el cambio de la sociedad tras el franquismo y que había dado color al cine español es verdad que esto era que era otro de las cosas que más se ha destacado y hay que decir que sí que Pedro Almodóvar tiene mucho tirón en la prensa en la prensa internacional bueno luego lo que me parecía muy sorprendente también ponía la mirada sobre Donald Trump con todo este incidente que ha habido de el borrado de la página web de la versión web en español de la Casa Blanca bueno todo esto que ya conoce la gente pero se llegaba a decir que Trump tiene alergia al español si esto es otra tribuna otro artículo de opinión que ha aparecido en el New York Times nada menos es verdad que el New York Times tiene una relación complicada con Donald Trump en los últimos tiempos bueno prácticamente desde que empezó la campaña pero en fin pero este artículo venía a señalar algo mucho más concreto mencionaba el incidente de la supresión o de la desaparición de la web en español decía que quizá es posible que fuera a reaparecer que esto no era indicativo en sí de nada pero sí consideraba que había habido un ataque en general de Donald Trump al español recordaba todas sus críticas por usar el español a Jeb Bush en la campaña electoral y señalaba que Donald Trump es muy monolingüo es decir es muy solo se vanagloria mucho de que solo habla inglés en contraposición con los últimos presidentes americanos que hablaban varios idiomas y ya no hablamos con los anteriores con Jefferson o con Roosevelt que hablaban tres o cuatro en cambio Donald Trump está muy enfocado solo al inglés incluso llegaba a decir que tenía cierta alergia en concreto al español pero lo que me ha llamado la atención y creo que va a gustar aquí a todos los oyentes de la cafetera es que venía a decir que estos esfuerzos de Trump por intentando suprimir o por digamos quitarle mérito o intentar pues eso controlar el español podían tener efecto contrario y ya estaban empezando a convertir el español en el idioma de la resistencia es decir de la resistencia a Donald Trump un poco lo que venía a ser el idioma del desafío que advertía de esto que el español podía ser el idioma de la resistencia a Trump ahí lo dejo está muy bien y bueno entiendo que Donald Trump ha sido epicentro de la prensa mundial en las otras noticias en las que no están relacionadas con nuestro país ha sido portada en todos los medios de comunicación con este veto migratorio ¿no? Sí primero ha dejado en shock a casi todo el mundo con el anuncio de este veto del ban como lo llaman allí y es verdad que ha sido portada y ha sido destacada no solo después de firmarlo sino toda la semana ¿no? ha habido a raíz de todo de todo lo que ha pasado de las manifestaciones de las protestas también es verdad que muchos medios han recalcado que casi la mitad el 49% de los americanos aprueban este veto pero fuera sí que es verdad que ha dejado un estupón en la propia prensa norteamericana se han sucedido portadas artículos criticando y un poco poniendo casi el grito en el cielo pero todo sigue ahí es decir es verdad yo creo que esto refleja muy bien que la división que puede haber que hay ahora mismo en América y como cada vez se van las dos Américas que hasta ahora América estaba muy cohesionada cada vez se va profundizando más en la división de estas dos Américas en este caso es más una lectura mía que la que hace la prensa internacional pero creo que es real que esto lo refleja bastante bien también ha tenido cabida casi es lo mismo que pasó la semana pasada con François Fillon el candidato por la derecha francesa también ha tenido el escándalo que afecta a los sueldos irregulares de su mujer cada vez ha ido creciendo más y ahora ya se habla abiertamente en la prensa francesa de que puede costarle la nominación y digamos la candidatura se habla de que podría ser sustituido y esto es especialmente importante porque lo que comentábamos se da por hecho que Marine Le Pen va a pasar a la segunda ronda y probablemente el candidato que sea el segundo más votado tenga muchas posibilidades de ser el presidente final dado que se cree que podría perder en la segunda ronda que todo esto siempre hay que cogerlo mucho con pinzas y hablar con mucha prudencia pero vamos este caso que algunos ya daban a François Fillon como posible probable y probable nuevo presidente de Francia puede que al final esto esté en entredicho por todo este escándalo pues Pilar de la Peña muchísimas gracias como siempre muchísimas gracias a Jennifer Aitola también por enviarnos esa alerta sobre lo que había observado en The Guardian y es muy importante también para los oyentes que estáis en otros países que escuchéis este programa expatriados y que seguís la prensa internacional allí si veis observáis noticias relacionadas con España en los periódicos que leéis allí en los informativos que nos hagáis llegar esa información porque nos interesa mucho recopilarla así que Pilar la va a recibir con gran alegría con los brazos abiertos con los brazos abiertos y os lo vamos a agradecer Pilar de la Peña muchísimas gracias a vosotros estás escuchando La Cafetera ¿Hemos hecho historia? El cielo no se toma por consenso el cielo se toma por asalto y la confrontación electoral venezolana entre uno o dos Sí, podemos Sí, lo hicimos Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo ¡No, hombre, no! No era insultora ¡No, hombre, no! Es que no tienes ni idea El enemigo es Daesh el terrorismo yihadista Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora tenemos credibilidad Más allá de la agenda SETIN está la agenda de los oyentes de La Cafetera Buenos días, Cafetera parece... Lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren entonces la lección sería no hagas un referéndum si no lo vas a ganar Que es la única salida al problema territorial La verdad es que no es que no creamos en la democracia en lo que empezamos a no creer es en las encuestas Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar Tu colaboración es importante Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa Hagamos que se nos oiga Hagamos que se nos conozca radiocable.com Con María Navarro Con María Navarro Bueno, a través de este hashtag ya sabéis que van enviando los oyentes del programa informaciones sobre las que queréis que pongamos atención y si dice Eric 25 Ostras Fer ya es menos cuarto nosotros aquí seguimos aquí comprometidos con el proyecto vamos a hacer De aquí a las 24 horas No, pero es viernes es viernes estamos relajados estamos entre amigos porque vamos a romper esta magia que se ha instalado aquí en el programa Bueno, que hay noticias sobre las que queréis que pongamos atención Sí, de hecho José David nos envía una información sobre los Goya y digamos que interpreto que le daría el Goya a las cinco mujeres nominadas a la mejor producción Con esto se refiere dice por primera vez en la historia de los Goya gane quien gane ganará ella El mundo punto es dice aunque las nominaciones a la mejor dirección son todas de hombres las cinco películas nominadas a la mejor del año tienen una mujer productora detrás y sobre mujeres también hay una usuaria en Twitter que se llama Mujeres en Ciencia y que siempre como decía antes nos recuerda el tema de la ciencia que no se olvide y nos recuerda que el 11 de febrero hay una cita y es que es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y se celebra a lo grande en España nos dice nos hemos ido a la información y hemos visto que del 6 al 19 de febrero se celebrarán en toda España más de 170 actividades para conmemorarlo además aseguran que se puede seguir con el hashtag Día Mujer y Ciencia Almohadilla Día Mujer y Ciencia Ángel Trianero nos lleva a Francia y nos recuerda esas polémicas medidas que pretende implantar Marine Le Pen si finalmente gana en una entrevista al periódico Le Monde Marine Le Pen ha desvelado que quiere crear un impuesto para las contrataciones de extranjeros lo cuentan también muchos medios españoles y aseguran que la presidenta del Frente Nacional pretende aplicar así una medida que sería similar a la que proponen en Reino Unido tras el Brexit Santiago desde Bristol que sabemos que nos escribes desde allí nos habla de la devastación de Shell en Nigeria que no puede ser gratuita este es el titular que utiliza Greenpeace en su página web para hablar de un tema y es que explican que hace unos días dicen llegaba como un mazazo una sentencia del Tribunal Superior en Reino Unido que dictaminaba que las reclamaciones de las comunidades nigerianas devastadas por los vertidos de petróleo del gigante petrolero Shell no podían ser vistas por la justicia inglesa además explican que el historial de los vertidos de esta compañía es alarmante dicen al menos un millón y medio de toneladas de vertidos de petróleo unas 20 veces la carga que llevaba el Prestige aquí en España cuando se hundió frente a las costas gallegas y sobre ecologismo pero digamos que bueno pues una noticia más buena nos la trae Rafael Domingo y nos dice en los últimos días Holanda se ha convertido en el primer país del mundo con trenes 100% eólicos toda la electricidad de la red ferroviaria NS procede de los aerogeneradores instalados en tierra y en aguas del mar del norte veremos si eso se traslada a otros países sobre violencia machista ha habido una una noticia que también creo que ha protagonizado varias portadas dice las víctimas de violencia machista recibirán un mensaje cuando su agresor salga de prisión el ministro del interior lo anunció anunció esta medida que también llegará a los policías y dicen que cuando se produzca un permiso de una persona condenada por violencia machista su víctima recibirá inmediatamente un mensaje telefónico anunciándoselo con los datos correspondientes como duración y motivo Hígalo Callejero nos incide en la idea de que no olvidemos que hay refugiados dice que pueden morir de frío en Serbia por temperaturas de menos de 20 grados dice y en la Unión Europea seguimos sin hacer nada este tema además va a ser un tema de debate en la cumbre de Malta que se produce hoy que hablarán sobre Trump sobre el Brexit pero también sobre la crisis de refugiados y bueno Calgo Callejero nos dice con temperaturas de menos de 20 grados las instalaciones para los refugiados en Belgrado son descritas como peores que la selva de Calé más de 7.000 refugiados inmigrantes entre ellos más de 2.000 niños duermen a la intemperie a brutales temperaturas bajo cero en Serbia pero a nadie en los despachos de la Unión Europea parece afectarle nos dice Alicia Marea y María Loto nos hablan sobre esto mismo pero sobre la otra cara sobre la de quienes están conteniendo y intentando que esta situación no sea la peor para esta gente y nos envía un tuit de Oscar Camps que dice buenos días es un tuit a las 7.44 si no me equivoco de la mañana de hoy dice buenos días encontradas a la deriva más de 110 personas con 4 bebés uno recién nacido dice seguimos buscando otra embarcación y vemos como cada día vemos tuits de Oscar Camps que os animo a que lo sigáis y nos cuenta cada día lo que están viviendo y además siempre me pregunto que pensarán que pensarán si en algún momento pensarán por qué nosotros estamos haciendo esto mientras la Unión Europea pues digamos que está un poco más con los brazos cruzados bueno y aunque desde aquí no podemos hacer tanto como los voluntarios de ONG como Proactiva la sociedad se moviliza con una manifestación que dicen debe ser masiva esta es una manifestación que nos ha enviado Jordi y Relaño será el próximo 18 de febrero a las 16 horas en la plaza Urquinaona de Barcelona el lema es Bolema Culli queremos acoger en castellano y digamos que con esto terminamos con esto terminamos diciendo que sí que queremos acoger porque esta situación es insostenible Hola Fernando, María hola Resistencia pues mira como es viernes yo quería recomendar un libro que se llama Ghost of Spain Travel a Country's Hidden Past no lo digo en español porque el título no está traducido el libro no está traducido al español yo lo intenté encontrar en una copia para mi padre pero para todos aquellos que somos de la generación de los 40 ahora que no nos enseñaron prácticamente nada de historia reciente española en el colegio o el instituto este libro es bastante revelador está escrito por Gil Strement él es un periodista británico que lleva muchísimos años viviendo en España por lo tanto su visión externa de nuestro país y todo el el research la investigación periodística que ha hecho pues es bastante importante conozco perfectamente el libro que casualidad porque además ayer mismo estuve con Gil Strement el periodista británico es un corresponsal muy conocido lleva 20 años viviendo en España y efectivamente escribió este libro Los fantasmas de España Ghost of Spain pero no está no está traducido al español de todas formas fíjate que casualmente ayer estuve con él porque coincidimos en el programa de Mame Mendizá vale más vale tarde y hablando con Giles me estuvo diciendo que había estado en el parlamento británico porque él como británico que vive en España desde hace más de 20 años más de 20 años viviendo aquí dice claro es más español que muchos españoles dice ahora cuando si se produce el Brexit en la manera en la que se produzca va a perder un montón de derechos se va a quedar en una situación en una especie de limbo legal en el que lo cotizado la sanidad la seguridad en fin un montón de cosas se le ponen patas arriba en su mundo hay 300.000 británicos en su situación 300.000 británicos en España que se encuentran enormemente preocupados por las consecuencias que pueda tener para ellos el Brexit y claro me decía Giles dice y además mis hijos que han nacido aquí en España que ahora son adultos son mayores en 19 años uno de ellos y dice están viajando por varios lugares del mundo pero claro tienen aquí cuando naces en España puedes pedir la nacionalidad española pero renuncias a la nacionalidad de origen no puedes tener doble nacionalidad y me decía Giles dice claro es que dice hasta ahora hemos vivido y dice claro si ahora quisiera ir a trabajar a Bruselas por ejemplo pierdo los derechos por el hecho de ser británico por esta salida de Europa y le invitaron a hablar en el Parlamento Europeo y entonces se ha juntado son varias asociaciones y varios grupos uno de ellos más de 4.000 personas otros 5.000 personas son bastante un colectivo bastante grande que como digo alcanza hasta 300.000 localizados porque se calcula que podría haber hasta 600.000 británicos viviendo en España que se van a ver afectados de una forma o de otra pero no solamente me decía Giles dice ¿sabes lo que pasa? dice que se nos observa como dice no jubilados que viven ahí en España no no hay desde fontaneros hasta periodistas como es mi caso hasta escritores hay de todo tipo de perfiles que viven en España desde hace muchísimos años y que se quedan ahora y entonces le dije pues Giles te vas a venir un día a la cafetera a contárnoslo exactamente cuál es ese proceso por el que estáis viviendo pues una enorme incertidumbre para muchísima gente ¿no? así que y es muy interesante este libro que escribió efectivamente muchas gracias por la recomendación Ghosts of Spain de Giles Tremblet lo que pasa es que está publicado en inglés no está publicado en castellano pero bueno es muy interesante bueno nos vamos a marchar Mary siguiendo con con lo del Goya es para que lo podéis seguir poniendo y yo creo que podemos hacer algo guay también si no es hoy pues será a lo mejor el lunes y comentar los más graciosos uno es el de José Alkebla que dice mi Goya es para Rajoy por su papelón en Plasman bueno pues esa es una vamos a ver ¿a quién le darías el Goya? esa puede ser una buena vamos a hacer ahora el café más dulce ¿a quién le darías ese café dulce? ¿a quién le darías hoy el Goya? la cafetera y el Goya es para ¿a quién le damos el Goya? nos marchamos estás escuchando la cafetera muchísimas gracias a todos por vuestra compañía Eric, Lucy Mediterránea José David Monqui Frado José Alkebla a tantas y tantas personas que se incorporan en Twitter Elisa, María Rafael Domingo La Expa Artastros que están utilizando ese hashtag no dejéis de hacerlo no dejéis de utilizarlo que además estamos estamos observando el comportamiento del hashtag lo estamos analizando así que darle un poco de vidilla ahora que acaba el programa darle un poquito de movimiento ahí en Twitter Almohadilla la cafetera y el Goya es para escuchas la cafetera y sobre todo no estás sola adiós Mary adiós a todos y sed muy malos este fin de semana bien que va a llover no lo ha dicho Rajoy pero va a llover viniste siendo buena y te marchaste de la cafetera siendo mala si me habéis convertido en algo que yo no era en una asesina de cucharilla de plástico me lo dicen en casa bueno adiós a todos cuidados mucho muchísimas gracias a todos feliz viernes y feliz fin de semana hasta el lunes adiós chau chau Gracias por ver el video. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. La Cafetera es un programa de radio que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. La Cafetera es un programa de radio que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. ¡Gracias! ¡Gracias!